Bueno, ok Google, silencio por favor. ¿Cómo andan? Es oficialmente domingo 22 de mayo a las 000000. Y yo, a mí en la primaria, ay me asusté, es el perchero, no es una persona que entró a mi casa, ok. A mí en la primaria me enseñaron que el domingo es el día que la semana empieza, técnicamente empieza el domingo la semana, no el lunes. No sé dónde ponerme, porque no se ve, no quiero prender las luces, las luces normales del techo. Y puesto que la semana está empezando, quisiera entonces darle comienzo a una semana con litchi. Esta semana, que empieza ahora, va a ser muy interesante, voy a hacer un par de cosas divertidas. Afortunadamente soy una persona que siempre tiene cosas divertidas para hacer en su semana, pero esta particularmente tiene un par de cosas. Entonces dije, bueno, voy a hacer una semana con litchi. Y hoy empieza, que estoy listo para salir, que estoy acá, en mi casa, esperando música. Bueno, la empagué, esperando un amigo. Estoy comiendo chicle y me parece que queda medio feo. Y vamos a salir a una fiesta, que es el cumpleaños de una persona que no conozco. Qué divertido eso, pero vamos a ir. Y esta es la parte en la que yo ya me cambié. Ay, no vean mi pieza. Ay, no vean nada, nada, vean. Está todo mal. Bueno, vean esta parte que está ordenada. Esta es la parte en la que yo ya me cambié, ya me vestí, ya me perfumé incluso. Y ahora solamente tengo que esperar. Y puse música y estaba cantando mientras barría. Bueno, voy a seguir haciendo eso y en un rato les vuelvo con ustedes. Arre. Pero ustedes, o sea, esto está editado, así que ya voy, ahora. Ahora vuelvo. Bueno, estamos en la vereda del lugar. Les cuento, yo esta semana que empezó hoy porque hoy es domingo. Estoy documentando toda mi semana. Es la semana con Lichi. Ay, hola, yo estoy en la semana con Lichi. Estoy contando todo lo que hice y ahora lo primero que hice fue venir acá. Ah, porque hoy es tu primer día de la semana. Porque hoy es domingo, la semana empieza los domingos, ¿sabías? ¿Es eso? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? No sé. Es así. Es mentira. Es una regla que he inventado actualmente. No, eso sí. Y se siente constantemente. Pará, yo quiero decir que acá adentro... Le di una cámara a ver a su... Pará, déjame. Pará, porque yo... Las cartas sobre la mesa. A ver, yo... No, hay mucha gente acá adentro y estamos afuera porque somos autistas. Están como tres exes tuyos. Hola, ¿cómo va? Bueno, es así el dormidísimo. Hola. Hola, buen día. Es domingo la mañana. No es la mañana. Son las dos y cuarto de la tarde, pero me levanté hace como una hora, entonces como esta es mi mañana. Estoy editando el video que va a salir hoy, domingo, a la tardecita. Un como le explico, hoy a las siete y media sale, o sea... Hoy es domingo, o sea, no... Bueno, en fin, o sea, ya ha salido. Cuando ustedes vean eso, ya ha salido. Es el último que salió. Tengo hasta las seis y media para terminarlo porque no me voy. Igual voy a terminar en una hora, dos horas, no sé. Estoy yendo lento igual porque estoy escuchando música mientras grito. Y es como medio difícil, tipo, no se puede. Pero yo no quería no escuchar música. Bueno, no sé, ahora la veo. Y después, hoy tengo que ir a merendar y tengo que ir a un recital. Así que ustedes me van a acompañar en eso también. Me voy a bañar también. Hoy. No me van a acompañar en eso. Vamos a ver hasta qué punto me acompañan. ¿Quieren ver cómo lo edito? ¿Les sirve de algo ver esto? Yo uso Sony Vegas. Que usar Sony Vegas en el mundo de YouTube es como ser un tonto. Está como el Adobe Premiere, que es el programa que usa la gente pro. Literalmente hay películas que ves en el cine que están editadas con esto. Y está el Sony Vegas, que es como una versión para idiotas. Pero yo en la escuela aprendí a usar este. Y ya me lo sé como de memoria. Y me sé todos los atajos del teclado. Entonces, como que no quiero aprender otro, no hace falta. El resultado, de todos modos, es el mismo. Así que... Y mientras edito acá, miro Twitter. Que parece que Roller Champions sale la semana que viene en consolas y PC. Son las 6 y media de la tarde y es de noche. Go team verano. Es lo único que tengo que decir. Tipo, para que no se para donde tengo que ir. Estoy yendo a merendar con More, mi manager. Ella me dijo que iba a tardar un rato. Y yo tengo mucha hambre. Si no está, yo voy a pedir igual. No sé si estará mal eso. No sé. Voy a pedir. Quiero comida. Fuimos a este lugar en Palermo que se llama Bomberri. Donde cada mesa tiene el nombre de un músico. A nosotros nos tocó Antonio Vivaldi. Pero es como que no tiene una temática. Simplemente es músico. Random. Porque también estaba Gustavo Cerati y Elvis Presley. Tipo, no había un tipo de música. Es tipo cualquier músico. Y acá estoy aburrido porque no está llegando More. Estoy aburrido, no está llegando More. Y no quiero usar el celular todo el día. Así que estoy acá. Igual tengo mi comida ya, pero... Me dijo que llegaba en 5. Hace 6. Y tengo que grabar todo lo que hago. Así que ahí llegó More. Te bulurreo la cara si querés. Sí. Te pongo un emoji. Bueno, ahí llegó More. Yo lo estoy comiendo porque tenía mucho hambre. Hay un perro de Star Wars ahí. Perro de Star Wars. Bueno, acá llegué al recital. ¿Querés saludar? Que me va a parecer. ¿Cómo andan? Llegué al recital y me di cuenta que hay una foto mía en el cartel. Mirá. Eh, jeje. Bueno, me estoy volviendo a mi casa. El recital estuvo muy bueno. No sé por qué tengo la orijo porque ya me voy a subir el bondi. No sé si ya cuando venga el bondi me voy a subir. Pero yo ya como que ya me voy poniendo la orijo sin tarado. Nada, estuvo todo muy bueno. Pasó algo muy gracioso que es que en un momento estaba cantando el Bruno. Él tiene una canción que se llama Hecho un lío. Que en una parte dice Hecho un lío. No sé cómo dice. Y en la parte en la que dice esa parte de la letra justo me vio. Yo vi que me vio justo entre el público. Y en vez de Hecho un lío dijo Hecho un lichi. Ay, no puedo creer que no grabé justo esa parte. Pero te mando un saludo Bruno. Sos mi fumón favorito. Tipo top 3 fumones. Bibis, el Bruno. Badhead. Bueno, ya es lunes. No sé si se cuenta como lunes. Pero estoy editando el capítulo de La Mente y la Duda, mi podcast. Que sale en unas horas. Sale a las 7 de la mañana. Y debería haberlo hecho antes quizás. Pero no pude. Claro, pará. Ustedes no me vieron a afeitarme anoche. El chabón se levantaba re distinto. Bueno, cara de dormido. Oli, son las 11 de la mañana. Lo rompí. No, porque encima yo en las últimas semanas vine haciendo algo que me vino haciendo. Re bien y que me vino re gustando. Que era levantarme muy temprano. Tipo 7 y media, 8 de la mañana. Y me gustaba. Como el día se desarrolla cuando te levantas tan temprano. Y me hubiese gustado mostrar eso. Pero justo hoy. Bueno, justo hoy. Me levanté lo más tarde que me levanto en mucho tiempo. Hoy tengo que editar el video de Hijas del Closet con Martín Sirio. Que sale mañana y todavía no lo empecé a editar. Y voy a ir al gimnasio. Y tengo que esperar a que me llegue un paquete. Y no sé qué más. Ahora vemos. Pero les quiero mostrar algo que me acaba de llegar. Me acaba de tomar el timbre. Y me llegó esto. La gente de Kill Zed me mandó unas latas. Y unos stickers también. Ustedes dirán, ¿qué es Kill Zed? Es agua. Literalmente. Es agua en lata. Agua sin gas y agua con gas. En fin. Es agua en un envase ultra mega reciclable. Es como... Es una lata pero tiene una textura muy extraña. Nada. Hermosa. Y la de con gas es negra. Creo que que venga en un envase tan hermoso es un re motivante para tomar más agua. Escanea este código para conocer tu porvenir. Ah, listo. A ver. Ya me acordé de por qué me tenía que levantar hoy. Ahora a las 12. Uy, sigo... Me miro la cara y tengo alta cara destruido. Bueno, ahora a las 12 salen las entradas para UOS en el Estadio Argentino Juniors. Que queda en mi barrio. Y voy a ir. Y pienso ir. Más allá de que re quiero ver a UOS en un estadio. Me flasho mucho que es acá. Una cuadra de mi casa. Y me gusta mucho esa idea. Y nada. Ahora a las 12 salen las entradas. Espero que no sea una odisea. Bueno, abrí Ticketek en dos lugares distintos para ver en cuál me iba mejor en la fila virtual. Acá estoy a 31 minutos. Y acá estoy a 1 minuto. Gracias. Bueno, tengo entrada. Almorcé. Y ahora voy a ir al gimnasio. Mi ropa huele a... A cigarrillo. Dios. Hacía mucho que no me pasaba eso de que la ropa le quede como olor. Por el recital de anoche. El recital de anoche fue en la tangente. Y me trajo como recuerdos de mi último show en Buenos Aires. Que fue en febrero en la tangente. Hace un montón que fue. Ya debería tocar de vuelta. Voy a tocar de vuelta. Pronto. No me podía ir a bañar porque estaba esperando un paquete. Y acabé de llegar el paquete. Y les quiero mostrar qué es. Porque cuando Dani se mudó, se llevó el único acolchado que teníamos. De la cama. Como que le tocaba a ella. Hicimos como una separación de bienes. Y yo dije, bueno, después me compro uno. Tipo, más adelante. Total, no hace frío todavía. Estábamos en diciembre. Y ahora empezó a hacer frío. Y tipo, ya es tarde. Tipo, ya lo necesitaba. Tengo una estufa, pero me cagué un poquito de frío. Entonces dije, bueno. Llegó mi acolchado nuevo. Ay, qué lindo. Es todo blanco. ¿Pueden creer? ¿Les parece que está mal que esté todo blanco? Y, bueno, no puedo con una sola mano. Voy a tener que dejar de grabar. Ay, qué lindo. Es blanco. Voy. ¡Uh! Ay, me pez. En la cara con el celu. Lo compré blanco porque esta habitación... Mirá como lo pensé, ¿no? Esta habitación no tiene ventanas. Si bien entra mucha luz, igual. O bastante luz. Porque las puertas tienen como unos vidrios. No tiene ventanas. Entonces dije, necesito. Un acolchado blanco para que refleje la luz. No funciona así. El blanco refracta la luz. No sé si es refracta la palabra. Refleja la luz. Como que rebota la luz. Bueno, hola. Ahí está la gente que es miembro de mi canal. Y, gracias a eso, tienen acceso a directos secretos de YouTube. Que solamente ellos pueden ver. Y donde yo vengo les cuento cosas que estoy haciendo. Se las adelanto. Saluden. Oli, hola, Oli. Ya empieza a bebotear. No me boteé. Ya saben que estoy haciendo este video. Ya saben quiénes son los próximos invitados. Dije del closet. Fechas de shows. No saben la fecha, pero saben a dónde voy. Privilegios. La que puede, puede. Esos hombres desesperados. Porque parte del patrimonio simbólico su vida. Bueno, estoy acá viendo la caja negra de Fito Paez. Que todavía no la había visto. Cené. Me comí una rhodesia. Jugué un poco al Fortnite. Y ahora estoy como muy emocionado por irme a dormir con el acolchado nuevo. Tipo, como que quiero ir a dormir ahora. Tipo, son las 11 y 10. Igual está bien porque me quiero levantar temprano mañana. Pero quizás es muy temprano para ir a dormir ahora. Pero quiero ir. Y sueño tengo. Así que podría ir. Encima huele a nuevo. Nada, mañana hay un día muy movido. Intenso y bizarro e inesperado. Van a ver. Esperen al martes. Hola, buen día. Estoy terminando de editar el video con Martín Sirio. Está nublado afuera. Y sucio el vidrio. Eso no importa. Este es mi look de editar. Crocs y pijama de Homero. Y después me tengo que preparar para ir a una radio. Que los voy a llevar conmigo. Me voy a vulnerar la cara. Me voy a vulnerar la cara porque esta cara no se puede creer. O sea, quizás es, no sé, exagero. Pero una cara de muerte. Que recién dormido. Dormí re bien. Plácidamente y abrigado con el nuevo acolchado. Entonces fue como morí y renací. No fue que dormí. Bueno, el plan de hoy es ir a la casa de mi amigo Ciro en La Plata a comer logro. Como dice acá. Logro. Del 25 de mayo. Pero antes pasé por Radio Nacional. Soy una verga. No grabé nada de eso. Tenía que grabar. Bueno, no grabé. Pero acá tienen este pedacito de una story. La entrevista igual la pueden escuchar en algún link que voy a dejar por acá. Y me toqué un par de temas. Estuvo re copada la entrevista posta. Después fui al abasto. Porque tenía que buscar un regalo que le compré a mi amiga Gine. Gine, si estás viendo esto, te compré un regalo. Y tenía que ir a buscarlo. Y lo busqué. Y acá está. Está dentro de esta caja. Así que te estás enterando por acá que te compré un regalo. Y después me preparé rápido. Y me fui para la terminal. Porque salíamos para La Plata con un grupito de gente. Y después en La Plata nos encontrábamos con otro grupo de gente. Y mañana, al día siguiente, iba a caer otro grupo de gente. Y bueno, ahora van a ver todo lo que fue la aventura en La Plata. Bueno, ya llegué. Me devoré un rato. Y estoy con acá, que está comiendo un sándwich. ¿Vos crees que es esto? ¿Malo? ¿Vos a tirar la misma? Es un regalo de los ingleses, me pareció. No, ¿qué regalo? Yo creo que sí, boludo. Es un regalo que nos dieron en cierto momento cuando Argentina era algo. ¿Qué flash regalaron a Torre? Esto es para que alguien me regale una torre. No, una torre. ¡Dame la Malvinas! ¿Dónde estás? Bueno, por si esa data no es posta, ¿qué voy a poner la data posta? Acá, la voy a escribir acá. Es una réplica. ¿Y las Malvinas? Una réplica, ellos tienen uno igual, pero mucho más viola. ¡Mal, culiado! Ellos tienen el big fucking back. Es como un Funko Pop de una torre que tienen ellos. Estoy para dormir una buena siesta, te digo. Sí, así. Mira estos haciendas cómodos. ¿Me autorizás ahora para grabarte si te quedás dormido? Sí, sí. Listo. Es un buen momento para grabarme. Yo cuando me duermo, me duermo enojado. Eso es una data real. Me encantaría que se cumpla eso. Quiero ver esa cara. Se va en plero. Ok. Estoy feliz todo el timbo, menos cuando duermo. Listo. Vamos a chequearlo en un rato. Creo que es este, boludo. ¿Será este? O este. ¿Para cuál te dijo que era este? 14 o 12. Y este del 16. Así que no es este. Es este, pero no es este. Bueno, era este. Me pudo. Era literalmente este. Sí, pero te doy una pregunta, flaco. Todo rosado, las putitas, el burrito. Y para mí no hay nada rosado. ¿Querés algo rosado? Parado, parado, parado. Me dejaste servida, boludo. Mario, aeropuerto. Estripero. Estripero. Yo solamente estoy revolviendo ahora. Es de ella, no hay que nada. Sí, es injusto de Solichi. Aparece en el video, ahí está. Es injusto. Ella lo hizo. Generá la servida. Generá la servida. No. Están muy rompiadas. No le salió nada. ¿Le puedo mostrar a la gente tu fondo de pantalla? Sí, papá. Acá Ciro nos estaba mostrando un mapa rarísimo y teníamos que adivinar qué era. Él estudia geografía. Son ríos, como ríos. Es el mismo río en las diferentes edades geológicas y los diferentes momentos. El río va cambiando de forma a lo largo del tiempo, como cuando va chocando y erosionando por una parte. Y acá un chabón pintó todas esas edades y quedó como algo más artístico, si se puede creer. Pero esto es algo artístico o es algo técnico. Ok. No, esto es un mapa. Pero también tenés intención de decir, bueno, que es un mapa, que no es un mapa. Sobvio, el mapa, sobvio, el mapa. Chicos, miren, Male abrió Instagram y la primera cosa que le salió es una cosa ñoña geográfica como la que le gusta a Ciro. No, es terrible. ¿Cómo es que se puede ver la c*** de su madre? Acá nos pusimos a hablar con una chica española por Omegle y por algún motivo lo primero que los chicos intentaron hacer es explicarle qué era el Fernet. 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 This is Fernet. ¿Conca? Es el trago más popular de Argentina que mezcla el sabor amargo de la bebida. Esa estrella se agotó. La, 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 la. Que esta vez podré aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado. Pero hasta lo otro. Abolichi, te queda el 2, el 4. Te puse el full, el poker, la generala. Un 6, un 5, un 4. Lo tengo claro. Ok, bueno. Dos chances. Toma. Mira. Ah, no. Banken. Ahora mal le abrió TikTok y le apareció un TikTok de general a lo específico. Es en tu celular. Es en tu celular nomás que te estango. Es en tu celular. No sé qué onda. No sé qué onda. No sé qué onda. No sé. No sé qué onda. No sé qué onda. ¡No sé qué onda! Te va a perder. No sé, no sé, no sé qué onda. Te va a perder el video. ¡Gracias! Bueno, al final se largó a llover, así que dormimos con sonido de lluvia, eso estuvo muy lindo. Y miren esta transición. No, malísima. Es un canto muy mal yo, sinceramente. Para mí, recorrer... Dicente, lo pedí plana. Las paredes. Me dicen en el barrilito. Como llovió, la comida que iba a hacer en el patio terminó siendo adentro. Éramos como 20 y muchas personas adentro de la casa. ¿Siri de anteojos? Lentes, gafas. ¿El ganso se parece a un...? Pavo real. No. A un pato. ¿Llevo una carpa? ¿Qué voy a hacer? Acampar, campamento, camping. Camping, campamento. Acampar. ¡No! ¡No! Eso está increíble, amigos. ¿Muera de jodas? ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Fuega sin dinero! ¡Fuega sin dinero! Estoy comiendo. Estuve comiendo. No se me hubiera ganado. Un minuto final. El tupper va a volver. Porque ahí hay cuestiones generacionales. Cuando uno presta el tupper y el tupper vuelve, ahora lo vuelve. Es cierto, es cierto. Bien. Está bueno. Hay que ponerle agua y hacerle... ¡Juro! ¡Ah! Juro que va a volver este tupper. Uno por el santo evangelio de la patria que el tupper va a volver a ser. Para el poncho que va a volver. Morimos de hambre. Bueno, hola. Ya estoy en mi casa. Volvimos en auto. Afortunadamente había como varios autos. Entonces pudimos volver en auto. Estuvo muy divertido. O sea, no muy divertido. Fue mucho más copado que volverse en colectivo de vuelta. Hice un hilo de Twitter contando las anécdotas de Efecto 17. Que hacía tiempo que sentía que estaba buena para Twitter. Entonces hice un hilo de Twitter. Escribir un hilo de Twitter es algo muy divertido. Nunca había hecho un hilo... Bueno, capaz que hice hilos. Pero como un hilo tipo... Estoy contando una historia pedazo por pedazo. Y me gustó volver a la escritura. Que es algo que no hago muy seguido. Y me gustó volver. Algún día escribiré un libro. Así que nada. Son las 11 menos 20 de la noche. Y estoy viendo de irme a dormir ahora. O sea, en realidad no voy a dormir. Como ir a la cama. Leer. Y después dormir. Nada. Feriado. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya giré. Ya socialicé. Estoy como... Ahora debería ponerme en horizontal. Y no hacer nada. Me lo merezco. Así que nada. Mañana jueves tengo un par de cosas interesantes. Voy a ir a un par de lugares. Voy a ir a canto. Y me van a acompañar. Voy a ir a la profe de canto. Voy a ir a que me haga una nota. Esta vez sí voy a grabar adentro. Perdón que la otra vez no grabé. Marcos ya notó acá que en una cita se pidió el pelo de rosa. No, me pidieron el pelo de rosa. A mí lo único que me preocupa del aceite son las aguas. ¡Canto! Qué ruidoso aplauso. Hola Lichi, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto que estés acá. Oli, me sigo olvidando que estoy haciendo este vlog y voy a lugares. Perdón, hoy me levanté muy temprano. Tipo 5. Me desperté. No me pude volver a dormir. Era las 6 y media, no me pude volver a dormir. Era las 7 y dije, bueno, ¿sabes qué me levanto? ¿Por qué voy a estar acá tirado? Me levanté, hice cositas. Eran las 9 y media de la mañana, yo estaba jugando un Fortnite. Y porque dije, ya está, ya está, ya está lo que tengo que hacer. Tengo que hacer tiempo que a las 11 tengo que ir al programa. Fui al programa, fui a gelatina. Ahora estoy por almorzar brevemente. O sea, un almuerzo, no un super almuerzo porque no me gusta comer mucho antes de cantar. Y ahora voy a cantar porque voy a la clase de canto, a mi clase de canto. Es acá mismo, cerca acá mismo en Paternal. Con la mejor profes de canto de la historia de las profes de canto. Solamente fui a una en mi vida. Mentira, en realidad fui a dos. Pero sé que esto es un dato real que les estoy dando. Científico y objetivo. ¡Holi! ¿Estás siendo vlogiada? Estoy documentando todo lo que estoy haciendo esta semana. Conte a todos. No decía nada, la filmaba nomás. Se está riendo porque se acordó de un video mío. Voy por acá. No puedo parar porque se me durmió la pierna. Ahí voy. Ya terminó la clase. Bueno, mientras podés contarle a la gente que si quieren tener clases contigo, escriben a... Señala, señala dónde escriben. Acá. Ah, ahí. Justo ahí. Acá, que es algún sitio. Hay clases presenciales en Paternal o online en Internet. Desde cualquier parte del universo. Del universo, sí. También doy otros planetas. Después fui al gimnasio y después me fui a hacer unos trámites por Villa del Parque. Creo que es mi barrio favorito de Buenos Aires por ahora, Villa del Parque. Y me compré este alfajor vegano de vainilla. Recomiendo. Estoy volviendo a ver la nota y vi lo que pasó cuando yo me fui. Y resulta que este chabón, Marcos Aramburu, admitió que estaba complotado con la gente del chat para lograr, como tenía una misión que era lograr que yo me sacara el gorro y se lo dé. Él lo intentó, pero yo no me quería sacar el gorro. Y bueno, nada, perdió. Perdón, no sabía. Me hubiese dicho así, no sé. Mucha gente copada en el chat con tu gorro rosa. Otros que quieren verte sin gorro. No, hoy no. Bueno, hola. Ayer me fui a dormir como a la una. No. Ayer me fui a dormir como a las 3 de la mañana después de eso porque salió la serie de Obi-Wan Kenobi que va a salir hoy, viernes. Salió hoy viernes, pero a la una de la mañana. Tipo, como que adelantaron. Salió unas horas antes de lo esperado. Entonces dije, bueno, en vez de ver la mañana la veo ahora antes de irme a dormir. Vi los dos capítulos. Estuvo muy bien. Y ahora estoy haciendo las cosas del trabajo. De uno, yo tengo otro trabajo. Aparte de ser youtuber. Ahora tengo que ordenar la casa un poco. Ah, y miren esto. Lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. Me llegó esta camiseta que me compré en febrero. En febrero la pedí. Es la camiseta del club Sacachispas. Esta es la del arquero. Y es rosa y violeta. Y obvio yo la quería. Sacachispas es un club del que soy hincha. Si me preguntan de qué club de capital sos hincha, soy de ese. En realidad yo soy de Atlético Rafaela. Pero si tengo que elegir una de acá, soy de ese. ¿Por qué? Porque decidí a que era así. Y hoy tocaba dermatólogo, así que me vine a Piel Estudio donde atiende mi amigo Dani Troncoso, que creo que ya apareció en este canal alguna vez. O en el otro canal, o en Twitch. Bueno, en Twitch sí. El lugar donde atiende se llama Piel Estudio y es un lugar donde hay varios especialistas de todo tipo. Y es un lugar increíble. Es muy hermoso, miren. Y hoy tuve suerte porque como él ya se estaba por ir, acá estaba Mus, que es su perrito. O perrita, no sé. Bueno, acá el doctor me dijo que me va a electrocutar la cara. ¿Eso es así? Es así. Pero sin dolor, que lo propusieron sin dolor. Ok, bueno, divertido. Cuidate, estamos el domingo. Gracias. Adiós. No sé qué pasó con mi barbijo, no lo tengo, o sea, no está conmigo. Evidentemente lo dejé en el lugar. Y dije, bueno, quizás es una señal para que me vuelva en bicicleta a mi casa, porque para subirme un bondi necesito un barbijo. Dije, bueno, me vuelvo en bicicleta, en eco bici. Quise sacar una eco bici y decía que está caído el sistema, vuelvo así. Y probé otra y también. Así que no andan las eco bicis. Entonces ahora necesito subirme un bondi, o caminar una hora, no sé si quiero caminar una hora. Para subirme un bondi necesito un barbijo. Y para comprar un barbijo, para entrar a un lugar a comprar un barbijo, necesito un barbijo, ¿no? No sé, quizás encuentre un lugar que no me haga falta el barbijo. No sé, o le explico. Debe haber pasado miles de veces ya. Ay, el fondo de este lugar combina conmigo. Me voy a parar acá. Listo. Antes de ir a mi casa tengo que pasar por el correo y tengo mucha hambre y me pusieron esa... Eso. Quiero eso. Me compro uno antes de que venga el bondi o no llego. Bueno, esa noche fui al Richard's. Acá está Santi con su gran remera de Dua Lipa. Fui a ver a Melanie Williams, que creo que es una de mis personas favoritas de todo este universo. Y pronto la van a ver en Hijes del Closet. Si nunca la escucharon o nunca la fueron a ver, por favor, dense ese placer. ¿Qué pasa que tengo que apagar la música para poder hablarles? Estaba escuchando música tranquilo. Sábado. Anoche volví tipo 3 y me acabo de levantar. Es el mediodía. This is the mediodía. Y ahora estoy cocinando para almorzar. Voy a ver si yo grabo un video. Les voy a mostrar cómo... Voy a ver cómo grabo que grabo un video. Esta noche voy a ver a Bebé Azul en concierto a la tangente. Hey, ya fui a un concierto a la tangente en este video. Bueno. Arre yo hace un rato. Voy a grabar un video. Ble, ble, ble. Me vine a la cama y estoy acá mirando TikToks. Me lo merezco. Voy a estar un rato acá. Después voy. Mirá, ya está la compu. Después voy. Hago las cositas. ¿Saben lo que estuvo pasando estos días? Y sobre todo ayer después del recital al que fui a ver a mi amiga Melanie Williams. Por tercera vez en el mes la fui a ver. Me está pasando que estoy recibiendo mensajes del universo. Básicamente. Yo siempre toco con mi guitarra acústica que ustedes conocen. La mejor guitarra del universo. Pero yo tengo esta otra guitarra que la usé en mi banda anterior en Los Usuarios. Y ustedes no la conocen. Y este estuche literalmente no se abría desde antes de la pandemia. Porque yo estaba completamente negado. No negado a tocar esta. Pero sí estaba convencido de que yo solamente necesitaba tocar esa. Y ahora estoy en un momento de mi vida en el que estoy instalado en una ciudad. Y rodeado de cosas muy copadas y de otras posibilidades y otras herramientas. Y fue como que estoy empezando a entender que tengo que usar todas las herramientas que tengo. Y esta es una. Esta hermosa guitarra eléctrica que es la otra guitarra más linda del mundo. ¿Habrá que pintarla como la otra? ¿Qué dicen? Ni siquiera se puede. O sea, está descalibrada. No se podría afinar bien. Pero está para que vuelva a los escenarios me parece. ¡Oh, Sony! ¡Oh, Sony! ¡Sí, gracias! Bueno, la veo para ella. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Ok, volví ya del show. El show fue hermoso. Hay una cosa que ustedes no sé si saben. YouTube, cuando vos pones a alguien cantando una canción, que tanto detecta qué canción es y me desmonetiza para darle la plata al autor de la canción, lo cual está bien, supongo. Pero, tipo, no puedo poner a Bebé Azul cantando Gentai de Rosalía, que es algo que sucedió, porque va a saltar como que es un cover y la plata va a ir a Rosalía. Y yo tengo que parar el killer. Eso. El show fue hermoso, hermoso, hermoso. Si no la conocen a Bebé Azul, si no escuchan sus temas, tiene temazos y en vivo son aún mejor. Y en el recital me encontraron chicos de Plastilina que me habían llevado un regalo. No sé si conocen a Plastilina, Tommy Wicks, que estuvo en este canal una vez. Y Palu Sirven. Me dieron en este regalo, no se ve nada, ¿ven? Tienen una cartita muy hermosa y tierna y tiene stickers. Y es una remera porque sacaron un nuevo single, ahora les quiero mostrar. Bueno, no se puede creer, es un dibujo muy hermoso de ellos y un culo. No, mentira, es un sol y una luna. Nada, muchas gracias Plastilinas por esta remera hermosa. Estoy bastante podrido del invierno y de no poder usar... De hecho, miren, me puse la camiseta nueva porque no quiero no poder usarla porque es invierno. Me estoy cagando un poco de frío, ahora me voy a poner una cosa arriba. Pero nada, me gusta mucho. Las camisetas de fútbol me resultan muy suaves y me gusta mucho y quiero usarla. No quiero no usarla. Bueno, ya se completó una semana y este video terminaba acá. Pero como el domingo había una actividad también muy interesante, se me ocurrió que también tenía que estirar el video hasta este domingo. Básicamente, este día, durante todo el día, casi de 11 de la mañana a 2 y media de la mañana, estuvimos en mi casa filmando el videoclip de una canción nueva llamada Oso Rojo que va a salir muy pronto con un videoclip muy hermoso del cual no les quiero adelantar nada, no quiero apoyarles mucho, pero bueno, acá están viendo algunas imágenes. Mi casa estaba llena de gente y de cosas. Todos los muebles estaban corridos, pero bueno, fue agotador todo, pero valió la pena, el video es increíble y ya pronto lo van a ver. ¡Andra, guardada! ¡Ah, se fue Vicky! ¡Pero se fue! ¡Ah, se fue! ¿Cómo se fue? ¿Cómo? ¿No se fue? Calenta que entrás. No es verde. ¿Qué tiene blanco? Los ojos. ¿Te ayudan más ahí? Es completamente azul. Es azul, chicos, es azul. Es blanco y dorado. Pareces un villano de Batman. No es verde, dejen de decir verde. Es verde. Es azul. Yo siento que es verde. Pero no tiene que ver lo que sientas, es lo que se ve. Te pinto, para mí. Te pinto. ¿Vas a decir más dónde le pinto? ¿Aca? No, no, para mí está bien. Saluden a la cámara. El multiverso. ¿Qué onda, guaches? ¿Cómo están? A ver, decílo a ver. ¿Qué onda, guaches? ¿Cómo están? ¿Les bienvenido? No te sale, nunca vas a estar a mi altura. Bueno, gente, hasta acá el video. Hoy es martes. O sea, esto lo estoy grabando el día que ustedes ven el video. Hoy es martes. Hola. Pero me faltó grabarlo en final, así que estoy grabando esto. Hola, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado este formato nuevo. Si les gustó este video distinto, buenísimo. Y si no les gustó, tengo otros. De otros tipos. Pero encárguense de suscribirse al canal, dejar un comentario, compartir, darle un like. Y nada, lo del comentario me interesa sobre todo. Digan algo. Y nada, lo del comentario me interesa.